El proyecto Ministerios es una iniciativa de renovación del Centro Histórico de Bogotá, mediante el cual el gobierno busca trasladar seis de los 18 ministerios alrededor de la Casa de Nariño. Esta iniciativa gubernamental ha generado conflicto con la comunidad que se reúne alrededor de la creación del Comité en Defensa del Centro. La iniciativa está en manos de la empresa Virgilio Barco S.A.S. que planea demoler nueve manzanas al sur y al occidente de la Casa de Nariño para construir, además de las sedes de los ministerios, algunos locales comerciales. La iniciativa generó malestar en la comunidad debido a los bajos costos ofrecidos por sus locales y viviendas y por la forma como la empresa ha manejado los canales de comunicación. A mí no se me hace justo llevar 43 años de mi vida haciéndole una fama a esta empresa para que me den 1.800.000 pesos para irme, eso se me hace la cosa más ridícula del mundo. El distrito también se ha visto involucrado en el proceso mediando la discusión entre la empresa y la comunidad. Su mayor preocupación es el futuro de los habitantes. Esta semana también hacemos experiencia acá en la discusión. Conocer y construir la propuesta como tal, es decir... A pesar de que ya existen procesos judiciales de expropiación contra algunos habitantes, se han llevado a cabo reuniones explicativas y mesas de trabajo entre la empresa y la comunidad sin que se logre llegar a ningún acuerdo. Mi edificio va a caer haciendo pistola y sabe que cada día se está deteriorando más y yo me imagino que de lo que ustedes buscan. Según un comunicado de la empresa de renovación urbana, el proyecto no contempla la inclusión de los habitantes, pues de ninguna manera podrán quedarse en la zona o ser socios del proyecto. Camilo Jiménez, experto en urbanismo, considera que los problemas sociales se generan desde el planteamiento inicial del proyecto. Respecto al concepto de identidad, ellos adocen de que el sector obviamente sí tiene un carácter político, tienen unas instituciones políticas, pero no es la única función y tampoco representa realmente a la diversidad social que hay allí. María Carolina Caicedo, gerente de gestión social de la empresa Virgilio Barco S.A.S., no accedió a dar declaraciones para Plaza Capital. Señor, no se vende, sabotea, no es mi amor, esto no es un saboteo, señor. ¿Qué va a pasar con nuestras familias? ¿Qué va a pasar con nuestros empleos, con nuestra dignidad, con nuestra trayectoria de tantos años habitando estos lugares y sosteniéndolos? Mientras la comunidad continúa con incertidumbre, el proyecto ya inició su primera fase, informó para Plaza Capital Angélica Benavides. ¿Qué va a pasar con nosotros?